En la pista lote número 111, lote 111, son 5 hembras de levante que pesaron 1480 kilos, 1480 kilos, promediaron a 296, llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellas es de 6.500, 6.500 de base, lote 111, fue pesado a las 11 y 26 de la mañana, 11 y 26 de la mañana a la hora del pesaje.